Es fundamental realizar evaluaciones articulares en las personas con hemofilia y esto debe hacerse con métodos que permitan un diagnóstico precoz, un diagnóstico certero y que esté al alcance de todos nuestros pacientes. En este sentido, la última edición de la ISTH recalca el papel del ultrasonido como herramienta para individualizar los tratamientos, ya que basado en la información que el ultrasonido ofreció, se modificaron entre el 10 y 30% de los tratamientos hematológicos, pero en porcentajes más altos se modificaron incluso terapias físicas, terapias intraarticulares o incluso terapias antiinflamatorias. Parece que este tratamiento más individualizado o más ajustado se reflejó también en una reducción en las tasas de sinovitis, en una reducción del hemofilia y un health score y en una mejora en la adherencia terapéutica de los pacientes. Y otro dato que parece también interesante en torno al ultrasonido es que podamos hacer una teleasistencia de tal manera que el paciente pueda disponer del dispositivo ecográfico en domicilio para de una manera guiada desde el centro hospitalario se tomen imágenes y se pueda diagnosticar o descartar un sangrado. Esta línea de investigación tan interesante y posiblemente factible a corto plazo podría combinarse también con el uso de la inteligencia artificial. Ya se está trabajando en ello, existen algoritmos para diagnóstico de lemartros en cuanto a la población adulta y parece necesario seguir trabajando en algoritmos específicos para la población pediátrica. Así que probablemente en un futuro tengamos muchos avances en este campo y de momento pues nada, a seguir utilizando el ultrasonido, os animo a seguir ofreciéndole a vuestros pacientes esta herramienta diagnóstica. Gracias. 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 Gracias.